La República Dominicana creció 50 veces el promedio que creció América Latina. 1.8 millones de dominicanas y dominicanos han salido de la pobreza. Cuando terminemos, probablemente ya la República Dominicana no tendrá apagones. Ningún niño o hijo de pobres en la República Dominicana estará fuera de las aulas. 56 hospitales remodelados y una decena de nuevos hospitales que no tienen nada que envidiar a ningún hospital de un país desarrollado del mundo. La mitad de los campesinos que vivían en pobreza han salido de la pobreza en esta gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Hemos hecho la mejor gestión de gobierno en toda la historia de la República Dominicana. Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Qué bueno que nos siguen cada día aquí en esta plataforma de YouTube. Nos siguen por Facebook, nos siguen por Instagram, nos siguen por Twitter y por una serie de redes sociales internacionales a las cuales también le subimos este material día a día. Gracias por darle a seguir y gracias por darle a la campanita. No se olviden de compartir con sus amistades, con sus amigos, con sus allegados. Compartir, repartir el trabajo. Ese es el trabajo de nosotros, el trabajo de hormiga. Quiero seguir emitiendo la comunicación donde quiera que haya alguien que ustedes saben que necesita un poco de orientación. Eso es lo que hacemos. Investigar, profundizar en todo este material para que ustedes puedan tener de inmediato todo lo que se necesita saber en cuanto a lo que acontece en la República Dominicana y un poco más allá. Pues bien, quiero hacer mío hoy un artículo escrito por el profesor Johnny Sánchez. Entonces, luchas en el PLD son de venganzas. Vamos a concatenar, como hacemos siempre, lo que ha escrito el amigo Johnny Sánchez con parte de la investigación que nosotros hemos realizado para ustedes y poder orientarle dentro del marco de la información que venimos realizando. Bueno, luchas en el PLD son de venganzas. Es un artículo de Johnny Sánchez. En democracia, los votos son muy importantes. Los valores resultan esenciales. Alcanzar el poder mediante la victoria electoral es una aspiración legítima y democrática. Ahora bien, consolidar o reforzar la democracia mediante la promoción de sus valores es un logro político de primer orden. Se trata de obviedades que conviene recordar ante los tiempos preelectorales que se corren. Reunión de cúpula del PLD de los días pasados la ven todos como el termómetro, midiendo fuerzas y no debería ser así. Me cuentan, amigos del PLD, que la lucha es entre los que están arriba y los que estuvieron arriba. No es tan sencillo como hacen muecas ellos con el puño cerrado o abierto. O sea, open or close, mejor dicho, lucha del león contra el zorro. Lo que está en juego es algo más profundo y lo sabremos el próximo febrero. Si no hay una oposición en aras de una unidad ficticia para seguir en las mieles del poder y no irse del país con el moco para abajo. El conflicto se produce cuando la lucha por los votos vulnera los valores en aras de la rentabilidad electoral. Y visto desde el otro lado, ¿qué hacer cuando una política de aplicación de los derechos humanos y de desarrollo de los valores y principios democráticos provoca un descenso en las expectativas electorales que vaticinan las encuestas? La solución preventiva consiste en tratar de conciliar los votos y los valores para que ambos se retroalimenten. De ahí la importancia de hacer pedagogía de esos valores, de modo que su promoción produzca espontáneamente el aumento de votos tan necesario para impulsar desde el poder la efectividad de los valores democráticos. Pero, ¿qué hacer cuando votos y valores aparecen confrontados en la opinión pública? Parece claro que no debe confundirse la democracia con las estadísticas y que, por triste que pueda resultar que a veces los votos huyan precisamente cuando se fomentan los valores democráticos, el político, situado ante esa tesitura, se debe prioritariamente a estos últimos, incluso si ello conlleva perder el poder o no alcanzarlo. Entre esos principios básicos, el artículo primero de nuestra Constitución declara Valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y unas líneas antes, en el preámbulo se programan, entre otros objetivos, garantizar la convivencia democrática, el orden económico y social justo, el ejercicio de los derechos humanos y el establecimiento de una sociedad democrática avanzada. Ah, eso no existe en Dominicana. En el caso del PLD, no podemos olvidar que la ambición mató al ratón con todo y la fábrica de presidentes y de que se gobernaría hasta el 2044. Y es que la discordia es tan grande que ni el temor a perder el poder, tan aclamado por muchos como el factor que al final los une, parece tener el efecto unitario del pasado. Están al borde del precipicio sin miedo al abismo y Danilo lo sabe. Sabe Danilo que la división no está en la estampida de Leonel, sino también en algunos hombres de su tablero que prefieren seguir frío frío como un témpano de hielo a que el pueblo los vea haciendo campaña con el pencocojo que apenas puede caminar. Leonel Fernández apostó a cerrar la posibilidad de una reforma constitucional que habilitara a Danilo Medina y lo logró. Solo que asumió que de lograr el bloqueo a Danilo sería el heredero de la candidatura presidencial del PLD y consecuentemente el ganador en el 2020 y ni una ni otra debió salir rápido de la cueva de los vampiros y ahora debe enfrentar a aliados y a adversarios sin tener nada seguro. Ante el caos, Danilo Medina prefirió la opción de aupar otro candidato, independientemente de que se produjera o no la reforma constitucional. Y segundo, sin el apoyo masivo del gobierno, difícilmente Leonel Fernández ganaría las elecciones. Naturalmente, Danilo escogió a un manipulable penco, pero no se percató que esa jugada le crearía más dolor de cabeza que la salida de Leonel, porque al final del día, piezas importantes se quedaron en el banco como si nada y han dejado que todo camine como el destino lo disponga. Independientemente de que lo que ocurra en los próximos días y semanas, ya el PLD ha sufrido una herida mortal en esta nueva temporada de la confrontación Leonel-Danilo. Pero ojo, esta confrontación no es el único factor que debilita al PLD como opción de poder hacia el futuro. A la confrontación partidaria hay que agregar los siguientes problemas. Uno, los escándalos de corrupción Odebrecht, en particular por su dimensión internacional. Dos, la oposición de los Estados Unidos a gobiernos de larga duración en América Latina y las constantes visitas a palacio de las principales figuras de los Estados Unidos, incluyendo los que ponen los bloqueos. Tres, el constante endeudamiento externo. Debemos dinero a la seca y la meca. Debemos tanto, tanto, tanto dinero que no sabemos cómo pagarlo ni cuándo. Ni siquiera nuestros tataranietos podrán pagar la cantidad de dinero que esta gente ha cogido, apoyados por el PRM y por la llamada Tayota Luisa Binader. Muchos dicen que Luisa Binader no ha sido gobierno. Sí ha sido gobierno. Ellos tienen una cuota y tienen una pata de la mesa del Estado en la Cámara de Diputados. Y han sido cómplices, cómplices auténticos de los préstamos leoninos. Y se han favorecido mucho de ellos, de los PRMistas, de esa trampa sucia, de los préstamos, préstamos sobre préstamos sobre préstamos. Y ahora mismo estamos pagando más intereses que capitales. Cuarto, mayor articulación del PRM, que si no se descarrila en las próximas horas con una rara jugada de Hipólito Mejía en contra, podría llevarlo a crecer. Pero el silencio de Hipólito es extraño. El negoció la candidatura alcaldesa de su hija, pero no ha aportado nada. Esta está en silencio y no sabemos por debajo de la mesa cuál ha sido la tratada o cuál es la tratada que este samaragullón de la política pueda hacer para perjudicar al país como lo hizo en el pasado. Quinto, el surgimiento de aspirantes presidenciales nuevos, sobre todo ultraconservadores, fuera de las estructuras partidarias tradicionales, como sería el caso de Ramfis Tomínguez Trujillo, aunque este está como Chacumbele, que él mismo se mató y de la Junta Central Electoral ni habla, ni desea hablar. Y eso lo pone en un campo travieso que podría terminar en un forfi y en su sepultura política para el futuro. En tal sentido, le quedan horas para definir qué hacer o quedar achicharrado como un político más sin brillo o decirle al país la realidad de su realidad. Ramfis tiene que ser más claro, tiene que ser más preciso y tiene que ser más cónsono con las necesidades. ¿Cuál es la realidad en el PNBC? ¿Cuál es la realidad en la Junta Central Electoral? ¿Cuál es la realidad de su futuro? Eso es lo que tiene que hablar ahora. Por el momento, ya diluyéndose su estructura, muy pocos fanáticos le quedan. Por todo esto, el horizonte de gobernar hasta el 2044 para el PLD, según lo proclamó Leónel Fernández, se torna imposible. Todo dependerá del voto silente, del voto de los jóvenes y del voto de las mujeres, como mayoría para el escrutinio o de una abstención masiva. Que le dé paso a los estomacales buscando cualcarroña carne podrida. Y así, entonces, que se hunda el barco sin tener un buen capitán. Estamos en un camino ciego. Estamos en una situación que solamente los dominicanos conscientes van a lograr darle luz a este oscuro túnel en el que estamos viviendo hace más de 20 años. Los políticos dominicanos tienen muy poco que aportar. Los políticos dominicanos, los tradicionales, se encargaron de destruirlo todo. A nuestro país lo vencieron por el estómago. Lo vencieron con cajita. Y la gente del gobierno, la gente del PLD, le está dando a cada quien lo que le gusta. Al grupo que le gusta la droga, le están dando droga. Al grupo que le gustan las mujeres, le están mandando sus putas. Al grupo que le gustan sus homosexuales, le están mandando sus homosexuales. Al grupo que le gusta la plata, le están dando plata. Al grupo que le gusta comer, le están dando comida mala, pero se le están dando en cajitas famélicas. Al grupo que le gusta el romo, le están dando romo por un tubo y siete llaves. O sea, todo está corrompido. Desde la iglesia, hasta la milicia. Desde la milicia, hasta los profesionales. Desde los profesionales, hasta los barrios paupérrimos. Todo está corrompido desde el palacio de gobierno. Observen ustedes que ante la falta de seguimiento de la cúpula central del PLD, Peralta, José Ramón Peralta, es prácticamente ahora el vocero del candidato. Es quien está hablando, es quien está echando los pleitos. Él y el presidente Danilo Medina, que ha quedado solo en la batalla. Pero nosotros no debemos enfocarnos en eso, sino en cómo vamos a cambiar el futuro de la República Dominicana. Emitiendo en febrero y en mayo un voto de castigo. Un voto real. Pero no solamente al PLD, a los tradicionales. Por eso vuelvo y repito, tienen que sentarse a meditar estos días que quedan. Pensar, actualizarse, preguntar, indagar, buscar en el internet comentarios de gente que no esté contaminada por el gobierno. Y poder ustedes entonces clarificar su mente para cuando vayan a votar. Votar con conciencia, votar firme, votar sólido. Esa es la realidad que tenemos nosotros por delante. Ahí ha de erradicar el futuro real de nuestro pueblo. Un abrazo a todos. Gracias por seguirnos. Gracias por darle a seguir. Gracias por darle a la campanita. Gracias por compartir. Y gracias por venir a cada momento, a cada hora y en todo espacio disponible. A ver lo que nosotros estamos haciendo aquí en TV, en CTV y con Bolívar. Dios con todos. Hasta nuestro próximo comentario.